Hola amigos, estoy muy contento y muy feliz porque hoy en la Mercedes en las Mercedes ganó mi primo, Ezen Ezen, este que ven aquí Hola, ¿qué tal? Hola Él ganó el premio de Givakae mundial en las finales, nada más y nada menos que en la final en las mejores preguntas y además le ganó por paliza estoy muy contento y orgulloso de tener el primo que tengo también de Hasen aunque no haya ganado estoy muy feliz, muy contento de hecho yo lo llevé y lo voy a traer y de hecho le voy a hacer hasta un descuento por haber ganado 100 bolívares nos va a dar 100 bolívares, es más le voy a cobrar 100 bolívares a pesar de que esperé 3 horas lo fui y lo llevé eso cualquier taxista primo te hubiese cobrado 500 bolívares oye amigo cualquiera le hubiera cobrado 500 bolívares yo solo le voy a cobrar tan solo 100 bolívares lo que equivale a 100 dólares bueno, gracias amigo por haber bueno, gracias primero a mi primo por haberme felicitado y a todos los personajes que están siguiendo a mi primo y espero que algunos de mis familiares o amigos me estén escuchando y este primo lo gané todos por ustedes muchas gracias y bueno, hasta la próxima claro que sí gracias a mi primo estoy muy contento bueno, me siguen más de 343 personas me siguen en el canal de YouTube el canal de Abed Bondavés Daján mis primos también son Daján pero son Alvarado este... mi tía... un saludo también a mi tía Alvarado que debe estar muy orgullosa de tener el hijo que tiene porque hoy ha ganado a los dos huevón bueno, perdón, a Hassan también aunque perdió, pero lo importante es competir, ¿verdad Hassan? lo importante es competir y ganar y tener en mente bueno, no, no lo más importante en todo juego es aunque sea participar y lo importante es muy bien y les digo a todas esas personas que por si acaso ven en la radio 94.5 y ven acá del mundial y ven acá del mundial les doy un consejo que es que pasen a bien y espero que nos pasen a bien en nuestras vacaciones y espero que... o sea, que tienen que ser una persona que... estudien estudien, porque eso es lo que queda en la mente me va a ir a quitar tu conocimiento le pueden quitar todos los mismos conocimientos yo quisiera decir algo también este... bueno, a todos... a todos los... los que estén escuchando este video o lo que lo hagan escuchar que bueno, que lo más importante en los juegos es un participar y que la pases de lo mejor aunque sea aún que ganes pero que siempre la pases bien por favor bueno amigos, gracias esta fue una entrevista y un comentario muy bueno un video muy bueno un encuentro también es un encuentro con mis primos Asani Gesen el ganador del premio se ganó por cierto un... nada quédense con la... con la duda jajajaja bueno, fue un gran premio ya vale, voy a ser muy bueno muy honesto en realidad me gané full play pero... la voy a disfrutar con el máximo con la felicidad y la apoyo que me dieron ustedes les deseo suerte y lo máximo en lo que sea les pasen de super y bueno nos vemos a la próxima hasta luego le voy a volver a representar ok, gracias amigos bueno, me despido porque el video es muy largo ya no me gusta grabar más de 5 minutos el máximo 5 minutos a mi me gusta grabar videos tú te vas a meter en youtube y vas a ver métete en Casino del Sol por la palma real y te vas a ver un poco de videos me parece muy bien así que hasta luego amigos chao amigos chao amigos chao